En esto pues bien vengo a traer Justice League número 0 por parte de DC Comics México a 26 pesillos Una historia escrita por Jeff Jones y dibujada por Gary Frank Vemos una portada bastante, bastante buena en mi opinión de Shazam Vemos una publicidad de lo que sería de un banco Bueno, ¿qué nos trae la historia? Bueno, antes que nada como ya es costumbre aquí en México en DC nos ponen una portada Sketch Bueno, ahora sí, te queda la historia Es de este cuate cuyo nombre no recuerdo Que va a aparecer por aquí es su nombre Entra como a una cueva Entonces se encuentra con este mago Que le da sus poderes al cuate cuyo nombre no recuerdo Entonces ya, le da sus poderes y se convierte en Shazam Obviamente diciendo la palabra Shazam Como todo buen superhéroe no aprovecha al principio Y en sus poderes juega con ellos Y bueno, de eso va la historia Y la pequeña historia extra es sobre Pandora Al parecer este número va a continuar en el próximo número Y bueno, Jeff Jones hace un número En particular que no me agradó del todo Es un número bastante, bastante regular La verdad, yo tenía muy, muy buenas expectativas de este cómic Y otra vez, estas expectativas se fueron al diablo Digo, es una historia muy regular Lo he repetido muchas veces No digo que sea mala No, sino que el cómic Sino Jeff Jones cumple su objetivo Que el cual es entretenernos Ok Entonces Bueno Gary Frank hace muy buenos trazos Me gustan mucho sus expresiones Los fondos son bastante regulares La verdad, muy, muy regulares Y como ya dije Este número al parecer va a continuar en lo que sería el número 13 Y nos están invitando a comprar lo que sería Shazam Digo, Justice League Perdón Entonces el próximo número sale el 13 de agosto Que en particular no lo compraré Bueno, ya sabes ¿Te gustó el video? Dale like Si no te gustó dale dislike Y bueno Coméntame aquí abajo ¿Qué tal te pareció este número de Justice League? Ok Entonces Nos vemos en otra ocasión Bye No hay dinero No hay posiciones Solo obsesión No necesito esa mierda Toma mi dinero Toma mi dinero Toma mi dinero